hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno gente en esta ocasión quiero hacer un vídeo cortito porque les traigo la nueva actualización que corrige errores de whatsapp delta ultra o sea lo que no conocen este es un whatsapp plus que es uno de los mejores sino por decir el mejor whatsapp plus porque tiene muchas novedades y muchos whatsapp están digamos muchos whatsapp plus están tomando de este whatsapp para hacer sus modificaciones así que es uno de los mejores por así decirlo en este caso la versión es la misma digamos pero beta 2 que corrige muchos errores por ejemplo acá ustedes no podían descargar ni ver lo que son los estados otro error era que cuando enviaban muchos mensajes se le se le trabajaban quedaban en enviado no recibían los mensajes bueno no sé por qué pasó eso pero el desarrollador ya trajo la nueva versión por ejemplo vamos a ir en ajustes a ustedes una vez instalada esta actualización le va a salir saliendo que es la misma miren por ejemplo más información vamos a change log miren es la 4.10 f pero bueno la que le dejaré abajo está solucionado todo esto que trae todo esto solucionado con nueva base en el whatsapp original y bueno acá está miren esta es la que yo le decía delta ultra versión 4.10 fb 2 o sea es la nueva actualizada y la base en forward en versión 9.30 que es una base oficial del whatsapp del delta de perdón beta de que está en play store así que no van a tener problemas con su cuenta porque es un whatsapp oficial por así decirlo solamente que le hacen algunas modificaciones agregando lo que son los modos por ejemplo acá en ajuste ustedes para los que no conocen acá miren tendremos un apartado que dice privacidad y seguridad acá tenemos para congelar la última vez el antivio único de saludar etiquetas de enviado para que cuando nosotros veamos un estado la otra persona no le aparezca que nosotros mismos podremos descargar las historias no nos podrán borrar los mensajes ni los estados en sí este es uno de los mejores whatsapp plus que hay hasta el momento así que bueno les recomiendo que si ustedes tienen instalado este instalen la nueva actualización así que bueno gente ese fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado no se olviden de compartir suscribirse y llenar el botón de like nos vemos mañana en un próximo vídeo muchas gracias a todos chao